El Partido Revolucionario Moderno Durante la campaña electoral el Partido Revolucionario Moderno presentó una candidatura a senador de San Cristóbal a un ex-elector de mucho prestigio el doctor Mateo Aquino Febrillel también presentó candidaturas a diputados entre los que se encontraba un sindicalista y empresario del transporte de camiones el señor Blas Perata y un tercer personaje que no recuerdo cómo se llama ahora también candidato a diputado al salir de un restaurante del Mirador se llevó a cabo una discusión en el parqueo al parecer por razones de fondos electorales y alguien le dio una galleta a otra persona el rector intervino llevándose en su vehículo uno de los dos que discutieron para evitar que las cosas fueran más lejos detrás de ellos se fue Blas Perata con un equipo de personas y los alcanzó después de perseguirlos disparándole a el vehículo que transportaba al rector con el candidato a diputado resultando muerto el ex rector y de ahí se desarrolló un proceso extraño difícil de explicar y que yo no lo conozco en detalle cómo fue ganar tiempo para cambiar armas cañones personas responsables etcétera nosotros queremos darle paso al doctor José Parra Baez que es abogado de la parte acusatoria de doctor ayúdeme bueno es el representante de los actores civiles que es la familia del porque en ese proceso hay está la fiscalía que es quien impulsa la acusación tendente a conseguir una condena evidentemente penal y está la parte civil como se conocía anteriormente que ahora son los actores civiles que persiguen que el caso sea llevado eficazmente por además el resarcimiento civil que debe recibir la víctima de los hechos ilícitos que se cometen doctor Parra bienvenido si gracias muy buenos días a todos doctor ayúdanos un poquito para que el público se edifique en el vehículo en que iba el extractor Aquino Febrillet quienes más iban en iba el chofer llegó ahí también al restaurante Elani Mayaná que era secretaria personal estaba en ese vehículo si estaba en el vehículo y quien más y estaba entonces el seguridad de Mateo y el señor Edward Montaz un candidato a diputado que era el candidato a diputado también por San Cristóbal ese candidato a diputado fue el que discutió con Blas Peralta en el parqueo en el restaurante en el restaurante después de haber llegado a acuerdos en la reunión que se fijó en el restaurante el lago precisamente para limar las perezas respecto del tema de la campaña del posicionamiento de cada uno en San Cristóbal porque la semana anterior había visto una discusión se había producido una discusión en medio de una caravana entre estos dos candidatos ¿quiénes eran los de la discusión? ¿dos diputados? dos candidatos a diputados en este caso Blas Peralta y Edward Montaz bien ¿qué pasó en el parqueo que produjo la persecución? cuando se terminó el almuerzo y se había llegado al acuerdo al parecer Blas Peralta le increpó de nuevo al señor Edward Montaz respecto de un candidato a regidor que habían desmontado y que ya estaba del lado de Edward Montaz esa era la discusión que había quedado fuera entonces de la boleta electoral y le le manoteó parece el rostro a Edward Montaz Edward lo empujó le dio una trompada que cayó según dicen los presentes Febrillé ya había salido iba saliendo y cuando llega el parqueo no, no vio la discusión viene hablando por su celular y ya el el chofer del vehículo lo está esperando en el parqueo pero él le dice aguántate aguántate que esperaba terminar la llamada y en segundos fracciones de segundos salió corriendo del restaurante Edward Montaz y cuando Mateo ve la situación entonces le pregunta ¿qué pasa? y él le dice otra agresión de Blas Peralta y luego entonces Mateo lo que hace es para evitar una desgracia ahí en el en el restaurante lo lo monta en su vehículo y entonces ahí comienza la persecución bien va a llevarlo a su casa que él vive detrás del supermercado Bravo que está en la en la Sarasota y entonces como viene la persecución deciden desviarse pasan entonces por el por el frente de la casa del presidente de la república ¿qué es eso? eso son ese es el video de la persecución ¿y qué hora era que veo que hay luz? si era es la 4 de la tarde en ese momento y ahí se ve en el video los dos vehículos que van persiguiendo al vehículo donde va Mateo que es una la cruce negra y otra dorada que sirve como para la de atrás la dorada sirve para entorpecer el vehículo precisamente que va más cercano que es el de Eduardo Montaz y entonces este le cruza también para darle paso al vehículo donde va Blas Peralta que es el que le dispara al vehículo de Febre y 10 minutos más tarde ¿qué prueba hay de que Blas Peralta fue el que disparó? lo primero es que hay una prueba testimonial porque en ese vehículo donde iba Mateo Aquino Febre y iban como ya hemos dicho cuatro personas más que son testigos y que están vivos y que están vivos dos quedaron heridas dos personas pero están vivos están vivas y además él está en la prueba de los videos que ¿y qué vieron esa persona? vieron que Eduardo Montaz que Blas Peralta disparó vieron que él disparó esas personas ¿cuántos disparos se hicieron? dos disparos ¿solamente? él hizo dos disparos ¿y cuántos le dieron a Mateo? uno uno solo ¿dónde? el disparo le entró por la parte de atrás del brazo le perforó todo el toraz y se lo alojó en el corazón bien destruyó el corazón ¿cuál es la situación ahora? ahora la situación es que estamos estamos en medio de la de la audiencia preliminar en esta audiencia se hará de determinar o se habrá de determinar si se envía a juicio a los imputados que para nosotros es seguro que van a ir a un juicio por los medios de prueba que tenemos y que tiene también la fiscalía pero ahora los imputados han comenzado a torpedear el proceso a incidentar el proceso y el primer incidente que presentaron fue que el señor Blas Peralta y Gerardo Félix fueron a la audiencia pasada sin abogados la defensoría le había nombrado nombrado un abogado de oficio defensor a cada uno pero ellos no lo aceptaron lógicamente el juez pospuso la audiencia para que ellos buscaran un abogado de su elección y si no lo llegan a la próxima audiencia entonces quedarán asignados esos abogados de la defensoría pública ¿por qué trató de cambiar Blas Peralta? según las informaciones que ustedes tengan las pruebas lo primero es que él andaba buscando un culpable y ya tiene reincidencia en esto porque un caso que había pasado años atrás en Bonao hubo un ciudadano que se prestó incriminó y prestó su nombre para declararse culpable de esos hechos cuando la realidad era otra y entonces aquí coincidió la situación de que al jefe de su seguridad el coronel Herrera Peña lo estaban investigando por criminalidad organizada por el mismo caso abonado no 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 por otros por otros hechos y su teléfono estaba intervenido y entonces este era el que se iba a encargar de limpiar las evidencias pero ya eso no aplica para este caso eso era para gente anónima que morían que ellos hacían eso pero para este caso eso no aplica no no aplica porque cuántas cuántos estudiantes universitarios hay alrededor de 200.000 y cuántos he graduado en el periodo que él tuvo en la universidad como profesor y rector es decir eso tiene un referente en la sociedad dominicana que eso es imposible no sé cuál es el papel de la universidad pero ya es imposible ocultar eso en la sociedad dominicana no hay posibilidad de hacerlo por las circunstancias en que se dio el hecho fíjate que la estrategia inmediatamente ocurre la acción era justamente llevarlo a esa dirección buscar un cargapalo que se haga cargo del crimen pero que se equivocaron por el carácter de la víctima no se equivocan porque se equivocan que tiene miles se equivocan se equivocan porque el teléfono del coronel Grullón se equivocan porque el teléfono del coronel está intervenido si eso no ocurre estuviéramos todavía buscando quien es responsable del hecho concretamente por esa y por qué el chofer está preso por qué el chofer está preso el chofer de Blas de Blas Peralta Peralta es coautor ¿por qué? porque en derecho penal existe una teoría que se llama la teoría del dominio común del hecho hay una especie de para que se entienda de persecución no hay una especie de lo que se llama la división del trabajo criminal la participación de él en la persecución en el hecho determina un nacional que si no hubiese hecho esa tarea criminal el crimen no se hubiese producido si él no persigue el vehículo no se produce el crimen correcto si él no persigue el vehículo ese es el trabajo del chofer ese es el trabajo del chofer y por lo tanto este aunque no fue el que mató del disparo directamente es un autor también aunque recibe la orden ahora yo quiero yo quiero hacer una pausa porque no entendí la participación de Rafael ¿qué es lo que él dice? doctor porque está hablando de estudiantes universitarias no me entendió no 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 es que él no mató una persona anónima él mató un protagonista de la sociedad dominicana dominicana que tiene un referente que es la universidad autónoma de santo domingo que tiene miles de estudiantes ha graduado miles de profesionales y que ese crimen está en la mente de miles y miles de dominicanos es decir eso que era así de un anónimo y después pone a otro eso no se aplica aquí oye esto imagínate imagínate que las circunstancias que rodearon el hecho no son las que tenemos que hubiese sido en otro lugar en la nocturnidad que no existiera la llamada que hizo al coronel para que destruyeran la prueba y buscaran el tercero no importa que hubiese sido el presidente de la república se la buscan y hacen lo mismo que hicieron en Bonao buscan a un cargapalo que asuma la responsabilidad del hecho porque es el modo operandi aquí es la persona es que el hecho noticioso le impidió a ellos al mal el truco es decir el hecho noticioso impidió a ellos al mal el truco como lo habían armado en otras ocasiones doctor porque no mató a un desconocido coinciden varios factores porque inmediatamente ocurren los hechos yo estaba cerca de este perímetro por la López de Vega y en vez de coger para el lugar de los hechos me dirijo a la fiscalía y se comenzó un operativo técnico inmediatamente con relación a los hechos pero influyen Rafael tiene también sentido bueno aquí influye lo de la cámara lo de los videos del 911 el tema de la figura que él que él mató que no se trata de otro camionero entonces todas estas y todos los medios de prueba la pistola que se le asignó en la policía cuando se extrae el balín del cuerpo de la víctima coincide con la que la policía le había entregado a él entonces es una prueba bastante suficiente y la prueba del disparo lo hicieron también sí doctor yo le quiero decir algo independientemente de que eran tres candidatos a cargos electivos de la oposición independientemente de que hay uno que era un ex rector de la universidad con todos los atributos que dice el doctor Rafael Grullón independientemente de que se consideraba uno de los tres líderes sindicales y propietarios de vehículos más importantes del país si le quitamos todos esos elementos que son importantísimos porque una persona importante mató a otra persona importante qué está pasando que han pasado tres cosas en estos días y que posiblemente una de esas sea la razón por la que usted haya aceptado nuestra invitación número uno la esposa de Mateo Aquino Febrillet conversó con nosotros y nos pidió que aclarásemos que ella lo único que quiere es que se haga justicia en los tribunales y que ella no acepta ningún pacto para ¿qué digo? para dejar sin efecto cualquier acción que la familia pueda tener segundo la esposa de Blas Peralta dice que ella está siendo presionada no sé para qué y tercero dicen que Blas Peralta está gestionando una libertad basada en el poder que él tiene acumulado por el cargo que ha tenido siempre háblenos de esas tres cosas lo primero es que desde el periodo electoral se comenzaron a lanzar rumores de que había un acuerdo con el partido de gobierno y que este acuerdo tenía dentro de sus cláusulas la libertad del señor Peralta y que los locales de su partido se habían pintado de amarillo y todo esto y luego han salido una serie de rumores de que iba a salir en libertad bajo fianza que iba a salir en base a acuerdos también que se estaba proponiendo un acuerdo y todos estos son meros rumores porque primero este caso no es un caso negociable no se trata de una un muerto no es una mercancía que se puede negociar al mejor postor y a la familia ninguna persona se ha acercado tampoco a plantearle un acuerdo de esa naturaleza o eso es un acuerdo execrable que no puede ser aceptado bajo ninguna circunstancia y segundo es que en los otros rumores son de amenaza a la familia sobre todo a la a doña Rita que se le acercaron varias personas para decirle que escucharon a personas cercanas al señor Peralta decir que lo voy a decir en el guajillano como como ahí a ser lo dijeron que la la viuda está jodiendo mucho y que hay que tranquilizarla y sigue así pero estos son también ¿y qué nivel de seguridad ella tiene en su entorno? ¿ninguno? sí ella tiene niveles de seguridad que se le ha proporcionado la universidad le ha proporcionado y entonces pero entonces estas son digamos ¿la fiscalía no tuvo en ese caso también para protegerla ella mientras se se sale de mientras se se resuelve el proceso el lunes tuvimos una reunión con la fiscalía con la titular precisamente para este tema de esos rumores de amenaza y entonces se está investigando también a ver de dónde proviene y a eso está en manos de las autoridades para determinar de dónde provienen esas amenazas bien José esta estrategia dilatoria que ha estado implementando la defensa de los imputados hacia dónde apuntan tratar de ganar tiempo para lograr un acuerdo el Seneca decía que el tiempo borra a veces hasta lo que la razón no puede y entonces con el tiempo se van borrando evidencias pueden ir desapareciendo testigos puede cambiar una correlación política lógicamente que en este caso el proceso va a tener de frente a una familia que está sólida y unida en un propósito y a una sociedad encabezada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo que no va a dejar que este crimen se quede impune bajo ninguna circunstancia sin embargo ustedes han tratado un tema que nos gustaría terminar con él y es que es indudable que todos los hombres somos iguales pero algunos somos más iguales que otros decía Rafael Grullón que no se puede olvidar que un ex-rector de una universidad durante dos años de ejercicio durante dos años de doscientos mil estudiantes y que ha graduado en dos ocasiones más de mil tiene personas que lo tienen presente además un político de una provincia de su provincia natal es una persona importante y conocida lo mismo ocurre con la otra persona pero independientemente de esas condiciones en un juicio eso hay que tomarlo en cuenta o se trata de que una persona mató a otra persona no indudablemente que aquí lo que está en juego es la vida humana y la vida humana para la ley está valorada independientemente de su posición política a él se le está juzgando no por haber matado a un político o a un ex-rector o a un ser humano sino a un ser humano y de la manera en que lo hizo y por eso deberá responder por sus hechos ¿y qué tipo de pruebas desaparecieron doctor? hasta las informaciones que tengo sobre el caso se pudieron borrar algunas evidencias como algunas grabaciones tuvieron acceso a algunas grabaciones en ese lazo de tiempo de 12 horas y además desapareció tal y como lo dice en la en la escucha telefónica desaparecieron el arma homicida que todavía no ha sido localizada no ha aparecido no ha aparecido el arma homicida el vehículo el informe la Land Cruiser Dorada tampoco ha aparecido porque esa llevaba también otros imputados que en su momento deberán responder su papel no se han identificado no se han identificado todavía esos muertos en pañales esas personas que iban en el vehículo dorado y que se dice que ahí era que iba el armamento pesado también ¿y cómo determinaron la procedencia de la bala? ¿por el registro policial de la asignación del arma? sí, correcto lo que pasa es que en la policía cuando le asigna un arma en este caso a un civil deja un registro dispara el arma y la deja en un archivo y cuando pasaron los hechos que se sindicó a esta persona él se adelantó en una entrevista esa misma tarde dijo no, yo nunca he usado armas y sin embargo tenía dos una de su propiedad y otra asignada por la policía y cuando se buscó el archivo y se extrajo el alín del cuerpo de la víctima entonces se pudo determinar que coincidía 100% con la que se le había entregado a él mediante la defensa del formulario 25 que yo digo que es una violación a la ley 36 después de oírlo nos queda una sola pregunta final si hay interés de implementar un expediente justo con pruebas o en cambio si hay un interés de que el partido del gobierno haya llegado con Blas Perarta a un acuerdo para desaparecer pruebas y aminorar el evento podemos tener casi un caso como el caso Kennedy o el caso O.G. Simpson es decir que está todo el mundo preso menos el que tiene que estar o muerto realmente hay las remotas posibilidades que a él lo estén tratando de proteger no todo conduce a que el gobierno a través del órgano encargado de investigación que es el Ministerio Público ha tenido una excelente actuación no solamente excelente sino contundente y técnica además en cada una de las fases del proceso y eso evidencia que lo que ha dicho del acuerdo con el gobierno son meros rumores ya pasaron las elecciones eso quedó demostrado que eso se quedó en rumores y la fiscal en este caso la titular del distrito ha asumido ella personalmente el proceso que no lo hace en todos los casos y entonces eso lógicamente demuestra que es falso que haya un pacto entre el gobierno y los imputados para tratar de que el caso se diluya en el tiempo bien doctor gracias doctor el José Parrabaes abogado del caso Mateo Aquino Febrillet gracias doctor gracias a ustedes